Música 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 Este, en primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitir estar presente junto aquí en el marco musical de Costumbres Intai. En primer lugar, quiero saludar para Juan Sánchez Varaúna, para Eleuterio Sultapuma, para Glicerio Inciso, para Juana Masco, para toda la gente linda quienes a estas horas están conectados por esta ventanita como es Facebook, donde nos están viendo. Y aquí estamos haciendo un poco de música para poder alegrarles a cada uno de ustedes, para poder complacer y para hacer la música lo que más nos gusta, alegrar los corazoncitos de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por mirarnos por esta ventana y seguimos haciendo música. Queremos alegrarlos, queremos seguir cantándolos, brindándolos más canciones. Vamos, maestros. Seguimos, señores. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos brindando en casita. Sé que estamos con los familiares, sé que estamos reunidos en casita y a compartir esta bonita transmisión. Para llegar a más corazoncitos y así difundir nuestro folclor. ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ainvita! ¡Cuántos recuerdos! ¡Vamos bailando, bautando! ¡Eso! 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 ¡Vamos cantando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos bailando! ¡Arriba la alegría, señores! ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¡Arriba, díganlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música Este derecho en el traspasito, este derecho en el traspasito ¡Seguemos! ¡Eso, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Seguemos, seguemos! Música ¡Vamos, vamos! Música 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 Espejo, espelito yo, espelito yo, espelito yo, para ver a tu corazón que sabe que eres tú, eso, espejo, espelito yo, espelito yo, para ver a tu corazón que sabe que eres tú, eso. ¡Alto sí! ¡Alto sí! ¡Alto sí! ¡Alto sí! ¡Alto sí! Ingrato, porque eres así, ingrato, porque eres así, te quiero y no me quieres, te amo y no me llamo. ¡Alto! Ingrato, porque eres así, ingrato, porque eres así, te quiero y no me quieres, te amo y no me llamo. ¡Alto! ¡Alto sí! ¡Alto sí! ¡Bravo, bravo! Bueno, seguimos, seguimos saludando a la gente linda, quienes están conectados, para Kalef Aguilar, para Juan Tineo, para Jorimaki de Turimax, para Nelson. Para Nelson Vázquez, para Ben Sánchez, Johnny Salazar, para Liz Beltrán, Sarita Durán, muchas gracias, para Julio González Aparco. De Pitaya. Por Minunne, la dinastía Minaya, por Minunne, dice, muchas gracias, a todos ellos, con mucho cariño, estamos haciendo esta música, para poder alegrarles, para poder, este, brindarles un poco de alegría a cada uno que esté en casita, ¿no? Haciendo nuestro juguito. Así es, así es, más linda. Aquí haciendo, ¿qué dice el subscriber? Opina, habla, habla algo. Para, ¿qué va a enseñar? Menso. Ah, Menso, Menso, que no habla, me dice nada. Y no es tabuloso. No me dice nada, así es, tiene primo, así es. Habla o algo. Igualmente, saludamos para Emerson Prada, para Jessica HQ, para Flor Espinosa Minaya, igualmente para John Ever Minaya, para Edgar Pérez, para Normita Corazón Portillo Barrentos, Nathalie Cerda Janto, José Luis Mondragón Valenzuela, igualmente para Sheila González Huancacuri, para Norma Chávez, para Ángel Aldair Bautista Bendezú. Igualmente, reiterado, un saludo para Julio González Aparco. Bueno, muchísimas gracias, gente linda. Con este temita nos despedimos. canciones que nunca pasarán de moda, canciones que vivirán en el corazón de cada ser humano, canciones que quedarán en el alma y vida. canciones que transmiten la vida de cada pueblo. Vamos maestros. ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso, sí! Vamos cantando, señores. Música ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias por la sintonía. Estamos regresando el día de mañana a las 4 y 30 de la tarde con una nueva transmisión. Hasta el día de mañana.